El man de Pelvida del Sol El campeón de George, el campeón de George ¡Venga, un fuerte aplauso! El pan, kilómetro de recorrido Se recoge el pan, el capitán del pie del rojo ¿Por qué está más rindo la foto? Y a continuación, el trofeo como campeón de este vigésimo memorial, Miguel Castilla, que va a recoger como campeón el capitán del marco deportivo, entrega el trofeo, Pedro Castilla, hermano del marco de la heredera. Por su presencia en este memorial al marco deportivo, que le deseamos la mayor de la suerte en su andadura en este grupo noveno de tercera división y a ver si son capaces de repetir la gesta del pasado ejercicio. Enhorabuena a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias por nosotros por invitarnos. Era un granuja. Ese es el sinvergüenza. Estaba desde chiquitillo con nosotros. La había enseñado demasiado bien. Ah, ese no. ¡Ya está cambiada la calle! ¡Viezo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Va! 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 ¡Abre solo la foto! ¡Nos vemos casas! ¡Ripi! ¡Suscríbete!